¡Hola! ¡Feliz día para todos y todas! Deseo que todos tengan un día maravilloso y un mes maravilloso. Para nadie ha sido un secreto que este tiempo de los eclipses fue un tiempo de gran renovación, de cerrar ciclos, de abrir otros, de poner al día y en orden la casa. Para este mes de agosto entonces tenemos una época de reinvención. ¿Eso qué quiere decir? Disponernos a conectarnos con esa energía luminosa que nos trajeron los eclipses a través de esas transformaciones a los que fuimos llamados e invitados a realizar. Es por eso que en este mes de agosto vamos a trabajar el horóscopo a través de los valores para que recordemos por signo qué es lo que necesitamos recordar que ya es en nosotros y que de esa manera podamos impulsar estos seis meses que vienen desde esa abundancia y que esa manifestación de eso que pedimos en abundancia a través de los eclipses pues se exprese de la mejor manera. Recordemos que el universo siempre funciona de la siguiente manera. Yo le pido algo al universo, el universo se encarga de conectar o codificar esa información, conectarla en el campo áurico y a partir de esa información que está leyendo en el campo áurico lo que hacemos es que recibimos la cantidad de aprendizajes, situaciones, encuentros, desencuentros para que se propicien todas y cada uno de los aprendizajes que necesitamos trascender para poder alcanzar eso que deseamos. Me voy a explicar un poquito más profundo. Entonces, hagamos de cuenta que yo en este momento estoy pidiendo abundancia a nivel de las relaciones familiares, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, con este eclipse yo me dispuse a propiciar una armonía a nivel familiar, sanación con la madre, sanación con el padre o ni siquiera digamos sanación, digamos armonía o llevarme muy bien con mi mamá, mi papá o mis hermanos, ¿cierto? Entonces el universo dice, ok, tú estás deseando armonía en esos niveles. Entonces para que tú puedas tener ese aspecto en abundancia en tu vida, tú necesitas trascender esto, esto, esto y esto. Por ejemplo, el universo te dice, tú necesitas trascender paciencia, o sea, dejar de ser impaciente. Tú necesitas trascender la necesidad de aprobación, ¿cierto? Amarte profundamente, ¿sí? Entonces el universo te va a poner todas las situaciones, te va a mandar las personas, te va a generar los encuentros, los desencuentros, va a generar lo que sea necesario para que tú puedas integrar la paciencia, el amor propio, la autoestima, la autohabilización, lo que sea que tú vayas a integrar, ¿sí? Entonces cuando el universo te pone eso y tú lo trasciendes, ¿cuál es el paso siguiente? La magia, llega la abundancia en ese aspecto que tú centralizaste o enfocaste tu mente, ¿cierto? Entonces este mes de agosto es propicio para que le demos fuerza a esa energía creadora desde el comprender que me dispongo a sanarme para que como es adentro, es afuera, y como es afuera, es adentro, ¿sí? Entonces de esa manera yo puedo alinear en abundancia todo aquello que yo desee, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel de relaciones interpersonales, a nivel de finanzas, a nivel de familia como los hijos y el esposo, o a nivel de pareja, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a trabajar signo por signo los valores en los que debemos enfocarnos para que de esa manera fluyamos y seamos más eficientes en ese proceso de materialización que viene desde el primero de agosto hasta dentro de seis meses, quiere decir prácticamente enero. Vamos a empezar entonces con el signo de Aries. Bueno, Aries tiene una tarea muy importante para que pueda hacer realidad todos sus deseos y todos sus proyectos, y es conectarse con la vida como si fuera un juego, disfrutársela. Es decir, hay que trabajar en dejar la seriedad, hay que trabajar en dejar los esquemas mentales, la rigidez mental, la terquedad, el decir como esto se hace así porque yo digo y de malas a que no le gustó. No, conectar la flexibilidad. Listo. Para el signo de Tauro, el signo de Tauro entonces nos invita a conectar la luz y el amor divino. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a renunciar al juicio. Ojo, Tauro, es muy importante que dejes de ver el problema, dejes de ver la viga en el ojo ajeno y miremos la paja en el ojo propio. ¿Qué quiere decir? Que la tarea es entrenarnos, en ver las cosas buenas, en ver la luz que cada ser tiene. Así sea una persona que tú sientas que te cae mal, que no te la aguantas, que no la aceptas, que no te gusta su manera de ser, no te quedes con eso. Conéctate y trata de enfocarte en esas cosas buenas que tiene, porque de esa manera vas a dejar de pelear con el mundo. Seguimos entonces con el signo de Géminis. Y Géminis tiene una tarea súper, súper, súper importante que está muy alineada con el signo. Recuerdemos que Géminis trabaja lo que es la dualidad. Cuando trabajamos la dualidad, tenemos una tendencia a que dejemos las cosas a medias, ¿cierto? Porque o tenemos mucha actividad o poca actividad. Para este mes, Géminis debe trabajar la concentración y la disciplina. Es decir, ponte un reto, ponte una meta y disponte a sacarlo adelante. Como quien dice, vas a efectuar una rutina, entonces de levantarte temprano para ir a hacer ejercicio, obligate, hazlo todos los días hasta que se vuelva para ti una rutina. Recuerda que la disciplina es lo que trae la abundancia y lo que trae la manifestación también de esos sueños y deseos. El éxito llega con la disciplina. Bueno, seguimos con el signo de Cáncer. Cáncer para este mes tiene una tarea muy especial y es trabajar la libertad y el desapego. La libertad desde el punto en el que tú, Cáncer, puedas entender que tú puedes amar en libertad, pero sobre todo amarte en libertad. Ojo, Cáncer, porque muchas veces por la energía de tu signo también tienes la tendencia a olvidarte de ti, pasar por encima de ti, por darle gusto a los demás, cohibirte por miedo a dañar a otros. Pero recuerda que tú jamás puedes dañar a nadie, no tienes el poder de dañar a nadie. Tu gran poder es hacerte feliz y para eso debes darte la libertad de vivir lo que tú necesitas vivir. Muchas veces tomamos decisiones que a otras personas no les gustan, o que no estás de acuerdo, o que no resuenan y que los llevan a enojarse profundamente. Pero recuerda que en cada acción hay una ofrenda, hay un regalo escondido que estás invitando a sanar, a trascender o a integrar algo a ese otro ser. Entonces no te sientas culpable de vivir. Ábrete, abre las alas, vuela. Date el permiso de amarte en libertad y de vivir con libertad, con respeto y amor a ti mismo. Y desapegate de las estructuras. Hay veces no te animas a hacer transformaciones en tu vida por no soltar algo que tienes aquí. Pero recuerda que el pájaro no puede volar si está atado, así sea un nylon, en su patica. Suéltate de todas las ataduras y date el permiso de ser libre porque te lo mereces. Signo de Leo. Leo tiene la profunda responsabilidad y tarea de conectar el brillo y la creatividad. ¿Eso qué quiere decir Leo? Que tú ya estás en el tiempo de dejarte ver. Hay veces no quieres brillar, hay veces quieres como pasar bajo perfil. Y hay veces ese querer estar como bajo perfil es porque te sientes inseguro, porque no alcanzas a ver y a reconocer el brillo y la luz que hay en ti. Entonces es muy importante que tú empieces a reconocerte, a trabajar esa autoestima. Haz una lista de todo lo que has logrado en la vida. Haz una lista de todas las personas maravillosas. Haz una lista de todo lo que bendices cada día a cada persona. León, eres un maestro, tienes el poder incluso de la sanación solo por signo. Entonces disponte a reconocer cuántas sanaciones has impulsado en la vida de tantas personas, incluso sin darte cuenta. Es la tarea que debes hacer para que puedas empezar a brillar y a conectar esa creatividad que te va a llevar a un nivel muy diferente en tu vida. Ya es el tiempo de avanzar. Signo Virgo. Bueno Virgo, estás en un tiempo muy chévere. Virgo, recuerda que no todo es trabajo, no todo es responsabilidad, todo debe tener un equilibrio. Pero especialmente para este mes Virgo, disponte a disfrutar, a deleitarte de la vida, a conectarte con el placer. Es un tiempo en el que yo te invito a que te conectes mucho con tu propio ser y que recuerdes que es lo que te gusta. Empieza a recordar cuáles son los sabores que más te gustan, los alimentos que más disfrutas, los lugares que más llenan tu alma, los espacios que más alegría te ofrecen, te ofrendan. Y empieza a vivirlo de esa manera porque has empezado como a trabajar y trabajar y trabajar y has perdido un poco el equilibrio en ese disfrute y en esa conexión con el placer. Y recuerda que el disfrute y el placer son inmensamente necesarios para poder llenar nuestra energía, recargar nuestra energía. Es como la gasolinita de avión que necesitamos para que nuestra vida nos devuelva una monotonía y para que no se nos baje el nivel vital. Bueno, continuamos entonces con el signo de Libra. Para Libra tenemos un mensaje bien especial y es conectar la fe y la esperanza. Comprender que cada proceso de creación implica conectar una confianza en la provisión divina y en todos esos seres maravillosos del universo. El signo Scorpion para este mes tiene una tarea muy muy especial. Me parece muy divertida, sin embargo para Scorpion, algunos Scorpion no va a ser tan divertida precisamente porque los Scorpion pues poseen un alto nivel de la responsabilidad. Y hay veces el nivel tan alto de responsabilidad genera tensión y estrés. Entonces la tarea más grande que tenemos pues con Scorpion para conectar esos estados de prosperidad y abundancia es conectar con la despreocupación y la alegría. Es decir, conectarnos con una energía que realmente nos permita disfrutar lo que hacemos a todo nivel. O sea, si estamos en la casa y estamos barriendo, entonces disfrutémonos esa barrida. Bailemos con la escoba, hablemos con la basura, cantemos una canción mientras tanto, si estamos en el trabajo y estamos enfrente de un computador pongámosle nombre al computador, disfrutemos, cantemos. No quiere decir que no hagamos el trabajo, sino que ese trabajo le encontremos el lado divertido porque cuando nosotros nos despreocupamos y trabajamos y vivimos la vida con alegría, pues los procesos fluyen de una mejor manera y la energía se desbloquea. Entonces esa es la gran tarea para ustedes. Entonces, seguimos con el signo de Sagitario. Sagitario tiene una gran tarea, una tarea muy especial, que es conectar la seguridad y la confianza. Resulta que dentro de cada proceso de creación nosotros tenemos que sentirnos confiados en nosotros mismos de que tenemos la capacidad de crear eso que deseamos, pero al mismo tiempo tenemos que sentirnos seguros de que eso que yo deseo realmente lo deseo. Trabajar la seguridad y la confianza es muy, muy, muy fácil a través de las relaciones interpersonales. Y es muy chévere empezar a hacer la tarea de reconocer qué tan fácil para nosotros es adaptarnos a los diferentes grupos y a las diferentes formas de pensamiento de esos grupos. Porque muchas veces cuando nosotros necesitamos trabajar ese tema de seguridad y confianza, tratamos de volvernos como la sombra de esas personas o volvernos como camaleones que queremos para encajar darle la razón a los demás, así sea que yo no esté de acuerdo, ¿cierto? Y eso denota que nos sentimos inseguros. Es también recordar que el hecho de yo tener un pensamiento, un concepto o una opinión diferente frente a algún tema, no implica que yo no encaje en un lugar, simplemente que veo la vida de una manera diferente y está bien, ¿cierto? Entonces cuando yo comprendo que yo puedo ser diferente, que puedo pensar diferente a lo que las otras personas piensan, pero que lo respeto y me respeto, ahí es cuando yo tengo confianza. También podemos evaluar mucho ese tema de seguridad y confianza a través de la capacidad que tenemos para expresar nuestros sueños, deseos y anhelos y establecer límites. Si tenemos muchas veces miedo de establecer un límite y decirle a las personas como, ¡Ey no, hasta aquí llegas! o ¡Por favor no hagas esto que esto me molesta! Si se nos dificulta mucho eso, es porque no nos sentimos realmente confiados. Entonces a hacer la tarea de confianza y seguridad interna, porque esa es la base para empoderarnos y manifestar todos esos sueños, deseos y anhelos. Seguimos con el signo de Capricornio. Capricornio tiene la tarea de la fuerza y el poder interior y miren qué bonito, porque justo Sagitario está trabajando toda esa seguridad y confianza, que es lo que necesitamos para empoderarnos, pero Capricornio ya va un paso adelante y ya va a empezar a trabajar todo ese tema de fuerza y poder interior. Es muy importante para que trabajemos esa fuerza y ese poder interior, que nosotros realmente tengamos la certeza de lo que sabemos y de lo que somos. La fuerza y el poder interior es lo que realmente me lleva a generar una manifestación. ¿Por qué? Porque cuando yo me siento poderoso y con la capacidad de crear, ¿sí? Invencible, en ese momento yo tengo la fuerza desde un plexo solar para avanzar, crear y materializar. Entonces ahora es importante, amigos de Capricornio, que reconozcamos qué tan fácil para nosotros es empoderarnos y llevar a la acción. Reconozcamos esos sueños, deseos, anhelos que tenemos, hagamos la lista y miremos cuál es el primer paso que tenemos que dar para empezar a crear. Por ejemplo, ah, es que mi sueño es irme de viaje, pero es que como no tengo dinero, entonces mira, estás desempoderado, crees que no lo puedes crear, ¿cierto? Pero ¿cuál es el primer paso para empoderarme? Ok, me quiero ir de viaje, voy a ir a la agencia de viajes a que me den las posibilidades de lo que me gusta, de los lugares que quisiera ir a conocer. Y con base en eso, entonces listo, pido la cotización. Entonces ya ahí está el primer paso. Segundo paso, empezar a recoger el dinero, ¿cierto? Tercer paso, hacer un acuerdo con la agencia de viajes para yo ir dando ese dinero y cuando lo termine de dar, pues me voy a mi viaje, ¿cierto? Si lo van a hacer pues en una excursión o eso, son ejemplos. Pero para que tengamos como la claridad de que parte de empoderarnos y confiar en nosotros y sacar esa fuerza interna, implica llevar a cabo las acciones necesarias, correspondientes y perfectas para que algo se haga realidad. Entonces, ¿sabes qué? Yo quiero ir a comer a un restaurante, pero es que no tengo plata. Bueno, entonces empiece a ahorrar para ir al restaurante, vaya al restaurante y mire la carta, dispóngase a ir al lugar para que lo vaya creando y materializando en su campo mental y emocional y de esa manera lo pueda manifestar más fácil. Entonces, quedamos con esa tarea pues, seguimos con el signo de acuario y acuario tiene una tarea bien especial y bien bonita, que es conectar la fe y la persistencia. Recordemos que la persona puede ser que persiste es porque tiene la certeza de que eso que desea se va a dar en algún momento. El que persiste es capaz de sostener una energía mientras esa materialización se da desde el campo astral al campo físico. Es un tiempo entonces de reconocer qué tan fácil abortamos nuestros sueños, deseos y anhelos. Si muchas veces deseamos, intentamos una vez y si no se nos da, entonces me rindo y me retiro. O si por el contrario, soy capaz de sostenerme en esa fe y en esa certeza de que eso se va a dar y persisto en sostener esa energía haciendo y llevando a cabo las acciones necesarias hasta que ese proyecto se haga realidad. La persistencia es algo que las madres saben hacer muy bien porque persisten en sostener un embarazo hasta que ese bebé esté listo para nacer. Entonces, vamos a hacer la evaluación de qué tan fácil eliminamos, aboteamos, soltamos nuestros sueños, deseos y anhelos o renunciamos a ellos, para que hagamos todo lo contrario como un entrenamiento para esa abundancia. Y finalmente tenemos el signo de Pisces. Pisces entonces tenemos para este mes algo muy especial y es conectar la claridad y la armonía en todo cuanto es y existe. ¿Eso qué quiere decir? Que es necesario que empieces a mirar en tu vida como toda esa energía del oculto que pueda ver. La energía del oculto es aquello que yo no quiero que los demás sepan o aquello de lo que yo no me quiero enterar por miedo a. ¿Cierto? Cuando trabajamos esa energía de la claridad, pues llega la luz y la energía se desbloquea y se activa. Y también pues el tema de la armonía. Cuando yo trabajo, el estar y el vincularme en armonía, eso me va a permitir fluir en cada aspecto de la existencia. Entonces es muy importante que observes también desde esa armonía, qué tan armónico o inarmónico te sientes en los lugares donde frecuentas. En tu casa, donde los amigos, en el trabajo, en cualquier lugar donde vayas, qué tan armónico o inarmónico te sientes. Cuando vas a ir a un lugar, tú de entrada ya estás viendo como, ay qué perece ir allá. Entonces si te sientes en desarmonía, ¿para qué vas? Es muy importante que seas muy fiel y que cuides tu energía para que te des esa armonía constante, te observes, te dispongas a aprender lo que cada lugar te está ofendando, pero sobre todo te cuides de esos espacios donde no quieres estar porque es importante también abrazarte y si tú te abrazas y te cuidas, pues estás en armonía, estás cuidando tu nivel vital y de esa manera fluyes y generas un nivel de expansión y abundancia mayor. Entonces para que se te dé toda esa abundancia que deseas de acá a estos seis meses, es necesario que todo el tiempo estés con claridad y armonía. Habla con claridad, exprésate con claridad y solamente date el regalo de estar en los lugares donde sí realmente quieres estar. Bueno mis amores, hemos acabado en este momento entonces nuestro horóscopo del mes, un horóscopo muy carnudo, muy sustancioso, con muchas tareas. Deseo de todo corazón que lo aprovechen y que lo llevemos a cabo. Recuerden invitar a todas las personas que conozcan a suscribirse al canal, a que nos hagan preguntas, pueden hacernos preguntas a través de los comentarios también del YouTube. La idea de esto es que toquemos muchos corazones y que a partir de tocar tantos corazones la vida de muchos seres también se transforme, se conecte con la luz, con la energía de los ángeles, los arcángeles, los maestros ascendidos y los seres en la luz y en el amor. Recuerden que estamos acá disponibles también para ustedes en consulta y con todo el amor y la disposición, también con citas online para los que no tengan la posibilidad de venir presencialmente. Les mandamos un abrazo muy grande, lleno de bendiciones, les mando muchas plumas de colores para que los ángeles los abracen, les den un consuelo, les den apoyo, armonía, prosperidad, felicidad, plenitud, realización y todo cuanto sueñen, desean y anhelan.